¿Qué tal amigo? Bienvenido a su programa Nutribella. Mi nombre es Inua Martínez y el día de hoy vamos a platicar acerca de los trastornos hormonales. Ya le habrán dicho quizá que fabrica alguna de sus hormonas más elevada, más baja de los rangos normales, de los rangos permitidos. Y eso lógicamente va a traer alguna enfermedad. Esto comúnmente lo vemos en las mujeres. Las mujeres siempre tienen algún desorden hormonal que atender, pero también los hombres. No es solamente de mujeres. Los hombres y las mujeres tenemos hormonas, tenemos cientos de ellas. De hecho la ciencia hoy no ha logrado explicar de manera exacta para qué funciona cada una de las hormonas que tenemos nosotros, que fabricamos, que existen en nuestro cuerpo. Entonces vamos a aprender qué son las hormonas, cómo trabajan, cómo armonizarlas, regularlas para que nuestro cuerpo trabaje a la perfección. Entonces, acompáñenme. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos un poco acerca de estos mensajeros de la vida. Así se le conocen a las hormonas, los mensajeros de la vida. ¿Por qué se les denomina así? ¿Por qué se les define de esta manera? Porque nuestro cuerpo, cuando nosotros hacemos digestión, por ejemplo, cuando nuestro corazón está latiendo, cuando nuestro páncreas está fabricando insulina, cuando estamos haciendo los procesos vitales que necesitamos, bueno, quien da esa orden, que lleva ese mensaje, quizás del cerebro al corazón, al hígado, al páncreas, al intestino, quien lleva esa orden, ese mensaje, son las hormonas. Y las hormonas no llegan, digámoslo así, de manera directa, sino que siguen una serie de reacciones químicas que se presentan en cascada para que se estimulen varias partes del cuerpo al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando dices, bueno, voy a darle de comer a una célula, le voy a mandar oxígeno. Bueno, pues no simplemente es agarrar un oxígeno y llevarlo a la célula, sino que tienes que estimular el movimiento muscular, por ejemplo, para que los pulmones puedan absorber ese oxígeno. Tienes que estimular que se fabrique una proteína que transporte el oxígeno, la hemoglobina. Tienes que estimular que el corazón pueda bombear la sangre para que llegue a esa célula. Tienes que estimular a que la célula pueda recibir el oxígeno. Es decir, tienes que estimular muchísimas cosas, tienes que hacer muchísimas tareas para que el resultado final sea que esa célula se pueda oxigenar, pueda atrapar, aprovechar ese nutriente del oxígeno. Entonces, todas esas funciones que realizan para una tarea tan simple y tan sencilla, esas funciones se cuentan en cientos de reacciones químicas, cientos de órdenes, cientos de participantes dentro de nuestro cuerpo que llevan a cabo esa tarea. ¿Quién los administra? ¿Quién les dice cómo hacer qué cosa y en qué momento son las hormonas? Lógicamente, una hormona estimula a otra y esta estimula a otra y esta estimula a otra. Si nosotros tenemos una hormona que está en desequilibrio, no está trabajando de manera normal, las demás hormonas que dependen de ella también se van a desequilibrar, también se van a producir en menor cantidad o en una cantidad exagerada. Entonces, nosotros debemos de buscar un equilibrio de todas las hormonas al mismo tiempo, porque es una cadenita, una de ellas se rompe y todas las demás hormonas entonces entran en un descontrol y el cuerpo se enferma. Por eso es importante que cuando atendamos una enfermedad hormonal, no solamente se atienda la hormona que está haciendo falta o la hormona que está en exceso, se atiendan todo el sistema hormonal, todo el sistema glandular. Las glándulas son los órganos que fabrican a las hormonas. Entonces, desde la fábrica de las hormonas debemos nosotros de dar la atención, desde las glándulas. Ahora, de todas las glándulas, no solamente de una glándula. Si estamos mal de la tiroides, también tenemos que darle un vistazo, por ejemplo, a la pituitaria, al hipotálamo, por ejemplo, que son glándulas maestras, glándulas principales, porque también de ellas depende el funcionamiento de la glándula tiroides. Si está mal, por ejemplo, el páncreas, también debemos de ver la función de la glándula suprarrenal, las dos glándulas suprarrenales que tenemos ahí como caperuza, como gorrito en cada riñón. Entonces, una depende de la otra y las fábricas están comunicadas, las glándulas están comunicadas entre ellas. Entonces, para resolver un problema hormonal, tenemos que atender las glándulas, que responden a la par al sistema nervioso central. Un ejemplo es que cuando la persona tiene mucho miedo, tiene una situación de riesgo, de peligro, muy tensa, muy nerviosa, muy estresada, mucha ansiedad, eso es suficiente para que esas fábricas, esas glándulas, dejen de fabricar correctamente sus hormonas o supriman ciertas hormonas y fabriquen otras, como la adrenalina, que para ese momento te va a dar mucha fuerza, mucha energía, pero momentánea, porque después tienes que regresar a la normalidad. Hay muchas personas que se quedan en ese momento de mucha adrenalina, mucha ansiedad, y les da crisis nerviosa, les da alguna enfermedad, un trastorno mental, y eso descontrola su cuerpo físicamente y viene toda razón de una emoción del sistema nervioso. Pero ahora también puede ser al revés, que la glándula tiroides esté trabajando muy lento, y eso provoca que la persona tenga trastornos, por ejemplo, como depresión, la verdad se siente melancólica, apática, o al contrario, muy eufórica, muy ansiosa, muy desesperada. Entonces, tenemos que atender tanto el sistema nervioso central como las glándulas, para que en conjunto el sistema nervioso central y el sistema endócrino, que son las glándulas las que fabrican las hormonas, bueno, esos dos sistemas nos ayuden a que las hormonas que nos dan las órdenes, que regulan el funcionamiento del cuerpo, lo hagan de manera correcta, y el cuerpo mantenga su función, sus procesos vitales, de manera armónica, nos mantengan saludables, evitemos enfermedades, como cuáles, como la diabetes, como la hipertensión, como problemas de hipo o hipertiroidismo, por ejemplo, como la lubricación del cuerpo, como los estados mentales para la persona, que a veces se siente muy triste, muy melancólica, muy depresiva, o muy iracunda, muy enojona, también tiene que ver con las hormonas en el cerebro, verdad, la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, todo eso tiene que ver con trastornos hormonales, no se diga los miomas, los quistes, los tumores, los cánceres, también tienen que ver mucho con las hormonas. Queremos nosotros regular las hormonas, hay que ver las glándulas y sistema nervioso central, para que ellos dos regulen nuestro nivel hormonal, y cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a tonificar esas glándulas y ese sistema nervioso central, qué le parece si le doy una fórmula, regresando de este pequeño corte. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria, en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México, acude a la Expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos, los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos, acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bien amigos, entonces, la persona que tenga algún desequilibrio hormonal, llámese la hormona, digámoslo, prolactina, estrógenos, testosterona, la hormona tiroidea, la polícula estimulante, muchas hormonas que tenemos en el cuerpo, que cada una depende de glándulas diferentes. Realmente lo que estamos presentando es un desequilibrio, un trastorno de las glándulas de nuestro cuerpo, las que fabrican las hormonas. Entonces hay que tonificarlas. Tenemos algún descontrol hormonal, vamos a utilizar una fórmula para que esas hormonas en su totalidad, ¿verdad? Acuérdese que una depende de la otra. No es atender nada más ese exceso de prolactina, esa falta de testosterona o ese exceso de testosterona. Hay que atender todas a la par porque están relacionadas entre sí. Entonces, para atenderlas a la par necesitamos ciertas plantas que actúen sobre diferentes glándulas al mismo tiempo, que actúen sobre el torrente sanguíneo, sobre el sistema nervioso central, y esas plantas son las que consideramos en nuestra fórmula. ¿De acuerdo? Vamos entonces con la primera planta. La primera planta se llama chancarro, una planta que precisamente estimula el funcionamiento de las glándulas. Tanto si están trabajando lento, las pone a trabajar un poquito más, y si están trabajando de manera muy acelerada, también hace que su funcionamiento sea más regular, sea más apaciguado, sea un funcionamiento normal. La siguiente, alcacil. Aquí sobre todo porque muchas hormonas que tenemos en el cuerpo no son propias, sino que las estamos consumiendo de la carne de pollo, la carne de res. Animales que ya traen muchas hormonas que incluso tampoco son de ellos. Las hormonas se las inyectan, se las administran en sus alimentos y demás para que produzcan mucha carne. Entonces ya incluso ni siquiera son hormonas de los animales que nos comemos, son hormonas de más lejos. Bueno, entonces, para eliminar todas esas hormonas que son hormonas residuales, que ya no funcionan, que el cuerpo no identifica, y que ya están funcionando como hormonas nocivas dentro de nuestro cuerpo, hay que depurarlas. Por eso es la planta alcacil. Y hay personas que inclusive toman la hormona, por ejemplo, en tratamientos farmacológicos, donde les dan hormonas de sustitución. Bueno, pues no son hormonas del cuerpo. El cuerpo no va a tener una facilidad para asimilarlas, para aprovecharlas. Entonces, por eso es la segunda planta que mencionamos, alcacil. La tercera planta, tenemos que utilizar carapi, porque hay que depurar el hígado y hay que incentivar ese órgano, el hígado, que neutraliza lo que ya nos es tóxico. Entonces, hay que apoyarlo porque él nos va a desintoxicar, va a neutralizar el efecto dañino de toda esa hormona que consumimos. Y además también es muy importante este órgano para que todos los demás, para que todas las glándulas también estén trabajando de manera armónica. También tiene que ver mucho el sistema nervioso. Por eso, la cuarta planta es palo de sol. Palo de sol es una planta importante, sobre todo cuando la persona ya tiene ese problema, tanto hormonal como nervioso, ¿no? Del sistema nervioso central. Vergonzosa también es muy importante. Y por último, genciana, tónica de las glándulas. Una planta excelente. La fórmula quedó así. Chancarro, alcacil, palo de sol, vergonzosa y genciana. Esas son las plantas que vamos a mezclar. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso. Ocho semanas. Acompañado de sus cápsulas, ¿cuáles son las cápsulas? Ajo con alanina, es la primera. Clorofila, muy importante la segunda. Y té verde, la tercera. Una de cada una antes de cada alimento, junto con su té como agua de uso. Ocho semanas. Y con eso vamos a buscar un equilibrio en nuestras hormonas y en el funcionamiento glandular. Por supuesto, también vemos reflejado que el sistema nervioso central se va a apaciguar, se va a normalizar, vamos a tener una armonía. Cuerpo, mente, ¿verdad? Y las glándulas, por supuesto, van a empezar a fabricar esas hormonas de manera normal. Bien, amigos, esa es la fórmula. Y bueno, voy a aprovechar para invitarlos a todos a la segunda expo Herbonatura en el World Trade Center. Esta expo ya es la segunda y tenemos una sorpresa para todos nuestros amigos que nos ven a través de la plataforma de YouTube, en nuestras redes sociales y en la página de Internet, radio lavozdelangeldetusalud.mx. Para todos aquellos, bueno, que usan la plataforma, principalmente la plataforma Facebook, para ellos tenemos el anuncio del evento, que esta segunda expo Herbonatura que se lleva a cabo en el World Trade Center va a ser el día 11, 12 y 13 de agosto. Esos tres días, a partir de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, vamos a estar con ustedes. Pero para nuestros amigos de Facebook, tenemos ese anuncio en nuestra página. Si ustedes acceden a nuestro Facebook, El Ángel de tu Salud México, y comparten esta publicación, ustedes ya van a poder participar en una rifa que vamos a tener entre amigos. Por supuesto, ustedes son nuestros amigos, vamos a rifar una canasta con productos de un valor de 5 mil pesos, una canasta cada día. Entonces se va a rifar una canasta con un valor de 5 mil pesos en productos naturistas, el día viernes, una el día sábado y una el día domingo. ¿Cómo pueden participar? Solamente compartan la publicación de este evento. Al llegar al evento, usted, bueno, con su dispositivo, su celular, nos demuestra que compartió la publicación y ya tiene derecho a participar en esta rifa que estamos haciendo entre amigos. Entonces le invito a que acuda, le invito a que comparta nuestra publicación. Y por supuesto, recuerde que en el evento tenemos grandes descuentos, asesoría herbolaria gratuita, también por parte del equipo del Ángel de tu Salud. Y por supuesto, vamos a encontrar muchas innovaciones y muchas cosas que usted puede utilizar para recuperar o conservar esa salud. Bien amigos, mi nombre es Sino Martínez, fue un placer enorme estar con ustedes, que tengan un excelente día.